El presidente de la empresa, Mayor General Jesús Aldana, inauguró la primera unidad óptica multivivienda conocida como MDU en el estado de Anzuategui, específicamente en Lechería, conectando a los usuarios de los conjuntos residenciales Punta Marina y Casa Blanca. Tras la inauguración del MDU, 192 hogares de estos urbanismos se conectarán a través de fibra óptica. Estos trabajos forman parte del proceso de modernización que realiza un equipo multidisciplinario de la empresa en la red de transmisión de telecomunicaciones, permitiendo a los usuarios de estos conjuntos residenciales una mejor experiencia de navegación a altas velocidades con el plan AVA+. Previo al evento, personal de la empresa realizó la distribución de 68 modem Wi-Fi CanTV para que los usuarios pudieran navegar a altas velocidades entre los 10 hasta los 50 megabytes por segundo. Mi nombre es Luisana de Armas, me encuentro en la residencia Punta Marina. Estoy recibiendo este modem. Me siento súper feliz porque siento que ha sido muy eficaz todo y muy rápido. Gracias por el excelente servicio. Durante la visita al Estado Anzuategui, el presidente de CanTV, Mayor General Jesús Aldana, junto a los vicepresidentes de la empresa, inspeccionaron varias centrales y dirigieron una asamblea de trabajadores con el propósito de interactuar con el personal, dar algunas orientaciones para el cumplimiento de los objetivos planteados para el último trimestre de este 2021 y la propuesta de planificación para el 2022. En CanTV, seguimos sin detenernos.